El balance es realmente muy bueno, en el sentido de que cuando se imaginó toda la gente que estuvo trabajando en esta propuesta, imaginó un cierre de los 50 años, de la celebración de los 50 años de la universidad con una fiesta, había como algunas ideas. Las ideas que realmente estaban transversalizando toda la actividad tenían que ver con encontrarse, con participar, con este participar y ser parte de una fiesta, y por eso no era un festival, era una fiesta, donde la gente, como en una fiesta familiar, como en una fiesta comunitaria, pudiera de alguna manera estar celebrando los 50 años a través de la música, a través del canto, a través de la danza, y bueno, todo eso se dio. Entonces, estamos cerrando este proyecto fuerte que empezó el 30 de abril del 2021, y que de alguna manera está cerrando ahora, estamos cerrándolo con realmente satisfechos, en el sentido de que participaron docentes, estudiantes, no docentes, graduados, la comunidad de Río Cuarto, gente de la región, y todo eso implica y dice que la universidad somos todos, que la universidad nos pertenece a todos, y que la educación pública es una posibilidad de desarrollo, es una posibilidad de ver otros mundos desde el conocimiento, y eso lo tenemos en Río Cuarto, gracias a que hubo un grupo de gente de Río Cuarto y de la región, visionarios, allá hace un tiempo largo atrás, que idearon, que fuertemente empujaron la posibilidad de concretar esto, que es una realidad y que ha desarrollado y ha generado tantos frutos desde Río Cuarto para la región, para el país. Como mencionaba recién, público bien variado, todos estuvieron apoyando esta fiesta que se realizó, y también el compromiso de cada una de las áreas de la universidad, que estuvieron colaborando, participando y armando todo. Sí, por una parte esto que vos decís, de que el público fue la fiesta, el público hizo la fiesta, y por otra parte, también poder ver y poder agradecer a todos los compañeros, no docentes, docentes, administrativos, la universidad toda que estuvo armando, armando, sosteniendo y construyendo esta primera fiesta. Y creo que eso también demuestra todas las capacidades que hay dentro de la universidad.